Yo lo encontré en el camino cuando mi sueño nacía Era joven esos días y a la vena de su abrigo Lo considero mi amigo, aquí por Jesús María Está la familia suya, observándolo colega Allá en General Villegas, la tierra donde la campa El abrazo al indio Pampa, que es el relator que llega A mi gente va un saludo de este hermoso compañero Si de herencia soy campero, téngalo bien por seguro Raza Pampa de Indio Puro, marcas de hechuza y facón Yo traigo el verso que yo, que es prestigio de mi raza De esa sangre bien machaza, cuna de la tradición Jirente de la patria, valenque número uno El eslabón de la marca de Ren de Ramos Para Emiliano Gardiner, el hombre de Comenzores Llega la junta señores, en este caso Palenque número dos, la cautiva de la marca de Lorich Para Massimiliano Gutiérrez, el hombre de Guatrachera, Pampa Y a palenque número tres, el mimbre de la marca de Gieco Para Carlos Valentines Señoras y señores, hay un eslabón Oír el grito de rota cadena fallador Ahí estaba el eslabón que del palo se ha escapado Y hay un verso improvisado que nace de corazón Una copla que me brota en esta patria serena Y nuestro himno nos dice que hay que romper las cadenas Muchísimas gracias Nicolás Membreal Y nos vamos al palenque número dos Donde allí está oficiado la gente distribuidora la nueva De Juan Fernández de Recreo Allí está Radio Patria de Recreo con Alfredo Barufato Cabaña Pampa Linda, Ensaladero Cabal Y la gente de Centro Hogar Aquí señores, en la noche de esto que es el jinete de la patria Campeonato paralelo Donde tengo un hombre norquetado Sobre el lomo de una cautiva Y recordar señores, aquella samba o aquel intérprete Nicolás Membreal Qué lindo recuerdo trae El sentimiento se estriba En una copla nativa Porque ese cantor que sigue Ese era el chango Rodríguez Y con su luna cautiva Y señores, recuerdos que andarán En algún lugar del cielo Y que esta noche se arrancan en el canto de un payador O en los relatos de algún animador complero Allí está señores Palenque número dos Cebana Llego Antordilla la cautiva Massimiliano Gutiérrez Allí señores Dentro del suelo pampeano La tierra del caldén Palenque número dos Para el hombre que está norquetado sobre el riñón Y la cruz de un yeguadizo Allí estoy señoras y señores Para vivir otra emoción Con esto que es el jinete de la patria Campeonato señores Donde el hombre obligado está a hacer las tres categorías De clina, grupa y basto Y la que hoy vemos es la clina Allí está para irse Está la cautiva de la marca de Lolic Está Massimiliano Gutiérrez Atención que pide el caballo Arrancó señores una tordilla Al compás del balambo de Nicolás Mebriani Lo cachó señores Atrás del lobo hizo juntar las patas Julián que se venga Para para un tiempo cumplido Apoyador Ese era el Maxi Gutiérrez Vaya el apretón de mano Del pago de Guachatré Ese es mi hermano pampeano Déjame que le improvise A la vera del sendero Es un muchacho campero El sentimiento no arrogo Junto a unos perros dogos También es jabalicero Ahí vemos a través de la TV pública La repetición Cuando le juntaban el Anca Las piernas al jinete y bovías Caerla en orquetado nuevamente al lomo Y ahí entraba la junta de apadrinadores Al palenque número tres Lo eva el señor Hugo Caranta Capatá de campo Dice que está en reservado el mimbre Es de la marca de Gieco Palenque número tres Para Carlos Valentines El hombre que volvió señor Y allá en la media vuelta Cortita fue la cosa Señor Nicolás Membriani Cortita ha sido la cosa Pero el jinete cayó El pueblo con un aplauso Al criollo lo levantó Guitarra de los caminos Soñadora la destaco Gente que hoy nos visita Abrazo al amigo Raco Guitarra que soñadora Se hace abrigo en la distancia Y para cantarle a un jinete Siempre encuentra la constancia Muchísimas gracias Nicolás Membriani Estamos aguardando la monta Palenque número uno De la marca de Rendo y Ramos Señores El elabón para Emiliano Gardiner Al palenque número dos Allí señores Tiene que haber llegado La reservada de la viufla De la marca de Peret Para Oscar Belites Y al palenque número tres Llega la reservada La brasa De la marca de Pisolato Romano De la provincia de San Luis Para Juan Morelico Ginés de Puntano En el uno Después vendrá Nada más y nada menos Que el churrasco de Fasi Para Orlando Orozco De General Cabrera Provincia de Córdoba Ahí estoy señores Palenque uno Dos, el que usted prefiera De que el perito de la noche A Claudio Piri Mi abrazo Salud Fernando Pedraza De la TV Pública Un saludo Que nos miran en su casa El palo uno y el dos Aquí está la jineteada Y el tres sinceramente Qué bonita la jornada Y Dios Pampa caballero En la noche Mi homenaje Los jinetes de la patria Que rebalsan de coraje Sí señor Que rebalsan de coraje Como este Emiliano Gardinel El hombre de los pagos de Suárez Conocimos a su padre El goma de los vaguales Conocimos a su hijo La tierra de la ciudad El niño lector Allí señores En Suárez Provincia de Buenos Aires En el palo número dos Me voy quedando también Con la reservada La viuda Y en la marca de Perré Señores de los pagos De Capivara Para Oscar Benítez Ando en la samba Dando vuelta En una guitarra encordada Saludando a las paisanadas En una forma resuelta Si en mi poncho Tengo en vuelta Este canto de animador Cumpliendo con mi labor Y entrando en estos detalles Si me enseñó La escuela en la calle El arte del vallador Osamita vieja Ya se va el de Nuno Indio Pampa hermano Cuando oigo su voz Yo descuelgo zambas Suena la guitarra Gardiner con garra Ya se norquetó Adelante amigo Que viva lo nuestro Ginete un maestro A quien canto yo Muchísimas gracias Nicolás Membrano Y me voy al palenque Número uno Allí está señores Emiliano Gardiner Está tanteando las hojas El reservado Acomoda señores El tanto olmo Calza de atrás Al chiguarizo Para que se pare bien Y pueda tener señores La posibilidad Este tremendo Ginete de los pagos De soares Vamos a ver La yunta señores De Ramos Y Emiliano Gardiner En el palenque Número uno Mientras esto El rugido De una guitarra La melodía De una zamba encarpera Que se lanca En la noche De un festival Allí estamos Entre milongas Zambas chacareras Jinetes Y baguales Esto es Jesús María Jirete de la patria Emiliano Gardiner Y ahora sí señores La yunta Del pingo de la pampa Y el jirete De la provincia De Buenos Aires Allí me voy Del palo número uno Arriba Emiliano Ahí está señores Haciéndole Contrapero En el lomo Del bagual Y ahora sí señores Bueno Pegón Asentado Una lástima Tengo pingo Y hombre Preparado Se va la reservada La viuda señores De la marca De Perré Ahí está Del pago De Capibara Ahí está Señores Oscar Benítez Una balanza Arriba La lleva Locho Pecoboti Bueno En la media vuelta Lo dejó Tranqueando De camino Perré El tropillero La llegó A la viuda Guarda Corcoviado Con gran emoción Benítez Un criollo Que sabe Sin duda Y al que le sobra Siempre Garrón La noche Que tiene Festival Y canto Es Jesús María Por su tradición Muy bien señores Ahí estamos Subimos Oquito Caranta En el palenque Número 1 Ahí estamos señores Acompañados por la gente De Centro Gar Pampa Linda Cabaña Pampa Linda De Saladero Cabal La gente de Radio Patria De Recreo Y esta TV Pública Señores Que a todo un país Le está mostrando Al mundo Mejor dicho Estas montas En lo que es El jinete De la patria Ahí estamos Señoras y señores Me voy Me voy De la monta Del palo Número 1 Vamos a ver Sé que vale la pena Esperarlo No se impaciente Amigo televidente No se impaciente Amigo espectador De Jesús María Movió señores Porque está El hombre de los Pagos de Soles No se entregue Miriano No se entregue Miriano Que me gustó Ahí está señores Para ganar la pelea Campana 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 Si señor Nicolás Mira Anda Aborotando este verso Cumpliendo Con su deber La cumple de mantener Pa' decir a mi manera Que era la estampa campera Del jinete Gardiner Ahí va la reiteración Que momento extraordinario Aclararlo es necesario Con un verso de repente Lo saludo al presidente Al pasar el escenario Muy bien señores Ahí veíamos la monta De Miriano Gardiner Cuando pasaba para acá En frente del escenario Los relatores Del palco Gijena Luquez Allí demostrando señores El jinete de Suárez Porque es uno de los elegidos Para venir A este jinete de la patria Me voy a los pagos A los pagos señores Allí de la provincia De San Luis A la tierra puntana Porque está la brasa De la marca Del pisolato hermanos Señores Para Juan Morenico Movio en un toque Y allí en el camino Señores Quedaba el hombre Cosas que suelen pasar Quedó abierta La tranquera Pero yo dejo Cuarteta Pa' que largue Cuando quiera Muy bien Muchísimas gracias Nico Nos vamos con el último hombre Estamos señores Con este hombre Que baja de los pagos De General Cabrera Provincia de Córdoba Aprovecho para nombrarte Mi querido Lorenzo Millón Castro Allí en General Cabrera Uno de los propulsores También junto a Churito Ponce Para que este jinete Orlando Orozco Empiece sus primeras armas En los vaguales Está el churrasco De la marca de Fasi Para el hombre De General Cabrera Provincia de Córdoba Me movió En un imponente Torrillo señores Que es el patio de los fierros grandes Pero está El de General Cabrera Que es de a caballo Maneja Fue de revento Campana Campana Nico Medriani Ginete de la patria Ginete de la patria La gente aplaude Que el coraje se recaude Este es Orlando Orozco Decir quisiera Es de General Cabrera La noche tiene un canto Sueño, alegría Que viva Que viva María Muy bien señores Mientras ya vamos a tener el resultado De este broche de oro Del jinete de la patria La gente De la Confederación Gaucha Argentina Le va a entregar un presente Al señor Presidente En la institución Y un materín Para que lo lucra En la oficina También El aplauso Para la Confederación Gaucha Argentina Y la Federación Gaucha San Juan Gracias Gracias Don Luis Señoras y señores Indio Pampa Usted ya tiene Al ganador Muchísimas gracias Señor Mario Scurria Tenemos al ganador La bandera argentina Nicolás María En la provincia de Córdoba El hombre que baja De la tierra Del calder En el suelo Pampiano Para vos Rafa Otamendi Que en alguna estrella Andarás Tu alma Enredada Señores Gineteando un trueno O alguna nube Aquí está La celeste y blanca Empuñada Por un hombre argentino Del suelo De la pampa Acá me quedé pensando De que sobran Las palabras El otro escenario Grande Ramello También me llama Abarazo Jesús María El jinete De la patria Hablo Tío